Y se acorralaron y aquí están los niños, quieren maten, nos irritaban y los chineaban a los niños. Cuatro niños eran, pero son de ellos mismos, o sea, son familiares de ellos mismos. A uno les importa, a uno les importa. Varios pandilleros, aprovechando la oscuridad de la zona, atacaron a una patrulla de la Policía Nacional Civil, que realizaba un patrullaje en el caserío Milagro de la Roca, cantón Primavera, del municipio de Quesaltepeque. Se tiene información de que en este lugar se encuentran reunidos un grupo de sujetos armados. Se mandan los equipos, cuando las patrullas vienen llegando, le disparan al patrulla allá afuera. Los compañeros se bajan del patrulla, inicia una persecución, se da el intercambio de disparos, los sujetos se introducen a las viviendas, a esa vivienda. Al verse acorralados, los pandilleros se escondieron en una casa de la zona, donde la policía los rodea y los neutraliza. Teníamos días de tener informaciones que se movían de 10 a 12 sujetos con fusiles, y estos son, realmente es ese grupo. Al ingresar a la vivienda, y una vez a salvo los rehenes, la policía encontró armas de grueso calibre, pistolas y drogas. Estos sujetos agarran unos niños como escudos humanos, a efecto de que el personal policial no reaccionara en contra de ellos, y se neutralizan, se neutralizan, son detenidos. Tenemos ocho pandilleros de la MS detenidos, se les incautan tres fusiles M16, dos pistolas, y aproximadamente unas 30 porciones de drogas. En total fueron ocho pandilleros detenidos, además del decomiso de las armas, las cuales serán analizadas para determinar si han sido utilizadas para cometer homicidios. Con la incautación de estas armas se les ha quitado la operatividad de esta estructura. No sabemos a cuántas personas se les está salvando la vida, a cuántas personas iban a asesinar con estas armas. Este golpe a los pandilleros de la zona pudo lograrse gracias a la denuncia de la población, quien advirtió a las autoridades de la presencia de delincuentes armados en el lugar, por lo que la PNC reiteró el llamado a la población. Es importante la denuncia ciudadana, sin la denuncia ciudadana nosotros no hacemos nada. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. ¡Gracias!